Estamos con Víctor Griffith, capitán de la selección de Panamá. Víctor, lograron sacar una ventaja en el primer tiempo. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Bueno, primero que todo, la gracia de Dios por este partido tan lindo que nos regaló. Bueno, creo que en el segundo tiempo entramos un poco nerviosos. No sé qué fue lo que pasó, pero gracias a Dios. Todo, se sacó el empate, pero por pequeñeces, como esa tarjeta, quedamos fuera de la final. Bueno, a pesar del resultado, hicieron un muy buen torneo y vino bastante gente a apoyarlos. ¿Qué mensaje tienes para todas esas personas que lo estuvieron apoyando durante todo el torneo? Ah, qué gracia. Gracias por ese apoyo tan lindo que nos brindaron, ya que estamos lejos de casa. Y aún así vinieron a apoyarnos siempre. Y ahora la gracia de Dios, estamos en el mundial y a seguir trabajando para lo que se viene. Gracias y mucha suerte. Gracias.